muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con guardianes de la galaxia vamos a seguir con el capítulo número 12 voy a intentar hacer una mejora que quizás tenga y nos vamos a ir a usar el banco de trabajo por favor 1600 pues hay bastante vamos a ver 1000 aumento de salud prefiero y éste también perfecto dos mejoras sobre la marcha vamos a ver qué podemos hacer ahora no dale la gracia y ya está nada esta conversación esta conversación es banal tengo que ir a vamos a pincel se ha quedado y bugueado el triángulo arriba eso explica porque no pudimos contactar con como no respondas nos van a liquidar me ocuparé de esta comunicación toda tuya colega saludos viajero así es mis difuntas esposa e hija están conmigo agradezco a la matriarca su regalo que se cumpla su promesa puedes aterrizar en el puerto espacial ok pues ya tiene que quedar poquito eh ya tiene que quedar relativamente poco no y pues dos de fideos quizá no esté tan mal como parece imagino que será peor rey que reúne regimientos mientras aguardamos al acecho aterrizo lo más rápido que puedo dora pero qué pasa genial ahora el capullín se cree una mariposa mmm 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 pues esperemos que entretenga a la iglesia mientras buscamos a niki vale pues venga vámonos sal de la milano y nos vamos a buscar a niki ¿no? vamos a necesitar se ha quedado ahí ese triángulo bugeado tío no sé por qué motivo pero vale ya se ha bugeado el triángulo vámonos vamos a buscar a niki toca bronca del tirón aquí vamos a empezar a pelear ya 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 desde el tirón me da a mí que no eh bienvenidos viajeros ¿habéis venido a presenciar la consumación? ¿la qué? la realización de la promesa de la matriaca el comienzo de un nuevo mundo en el que no habrá muerte dolor ni miedo ya deberíais saberlo ¿no se os había permitido aterrizar aquí? ¿qué? por supuesto que sí ¿cómo no estáis al tanto de la consumación? algo no va bien debemos detener a esos ejes estaba claro mi habilidad de la ira de de Katat vale lo está curando tío hay que hay que hay que reventarlo está duro tío tengo que matar a ese ya tío quiero matar a ese de arriba primero vale yo creo que yo creo que esta vez si lo estamos reventando ahora mismo sí ¿no? ya le está haciendo daño ¿no? ya creo que tiene que estar listo ya sí ya está ya no queda nada ya está fuera ¿queda alguno? sí vale vale uno menos ya están todos listos ¿no? y este también que nos da nos da que regresar puntos de experiencia y y vida sobre todo no una pelea más y subimos de nivel a Gamora al nivel último ¿no? porque pienso matarlos por cebidenses de puerto mierda la torre de Cosmo está cerrada yo soy porque nunca había estado a oscuras ¿habéis visto que algunos de los que nos disparan eran de la seguridad de esa vienzal? no augura nada bueno para el nunca me ha caído muy allá ese chucho pero no nos vendría mal otro teléfono la misión consiste en salvar a Nick sería una pena que Cosmo se tragara la promesa pero como ya dijimos en la mente si la curamos a ella los curamos a todos me da miedo lo que vayamos a encontrarnos en el mercado lo mismo que encontramos al llegar ya pero más de cerca a veces sapiencial apesta mogollón pero por ahí son la tira de va a estar la cosa complicada ¿eh? todo el mundo quiere lo que no pueden tener ya pero tienes razón roques la gente que vivía aquí era dura una vez vi a uno darle una buena paliza a otro porque le había hecho un currido jamás se unirían voluntariamente una espada al cuello puede ser muy convincente Amalio mira hay un coleccionable aquí un coleccionable aquí y aquí al lado piezas no para ver qué hacemos va me muero no tengo que ir te quitan la visión esa o bien vámonos vale no 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 tío estabilidad y es Gamora ¿no? vale ya está otro atruendo vámonos ya está vale vale esto tiene que ser con Drax ¿no? vale vale ¿esto qué era tío? necesitamos a Doranid si nos iba de maravillas sin él a mí no Magus estaba devorándome el alma tu memoria es cuestionable a mi memoria no le pasa nada es que soy optimista Warlock es más fuerte que todos nosotros y tiene buenas razones para odiar a Reike ¿te tragas ese cuento de las... ¿qué hacía esto tío? solo digo que si alguien tiene alguna posibilidad de plantar a Reike eres él y necesitaremos quitar de en medio al gran unificador si queremos detener este ritual echar la carne a la picadora no lo pillo no me refería a... no yo me apunto Quill es una buena estrategia no lo pillo presionable vale vale toca Gamora Juliana joder dale fuerza ha llegado la muerte ¿queda más gente? si no fuera vale ¿dónde voy? vale es por aquí antes ¿qué se sentirá cuando te parten el alma en dos? si Magus fuera la mitad de mi alma no me importaría que también mirado Peter Quill eh mirada ahí abajo cuánta cantidad de luz estás pensando que será por la consumición ¿verdad? pero podría ser cosa de alguna consumación tío no consumición loco puedo coger eso de abajo ¿quieres traerla? como hizo con rizitos de oro pues no le salió muy bien la primera vez quizá la chica sintiera el mal de la gema e insistiera en que volvieran a probar o dejó de serle útil y Raker quiere el poder de la gema para sí mismo en cualquier caso debemos llegar a la ciudad baja encontrar a la chica y detener sus acciones y tendremos que prepararnos para que intenten impedirlo los conversos estarán dispuestos a morir para devolver la vida a sus seres queridos nuestro nivel de cooperación resulta estimulante somos un equipo formidable desde luego Drax ¿verdad que somos una gran familia feliz? era el muñeco de Nicky ¿no? ¿qué haces con esos andrajos? de andrajos a nada o le recuerda a ella algo ¿no? a Gamora tengo ganas de llegar al final tío tengo ganas de ver qué pasa tío tengo ganas de avanzar qué coraje tío ahora Gamora también se va a perturbar para así ganar la habilidad última claro la Gamora Gamora la hemos perdido también y ahora es cuando vamos a ganar la última habilidad especial de Gamora vale falta más gente no tengo que hacer tengo que hacer tío vale aquí está hay uno tocho tío vamos a reventarlo tío y Groot por ahí a lo suyo le vamos a quitar media vida ya está que mal tío no soy capaz ahora ya está me está reventando tío y a Gamora se le ha ido la olla a Gamora se le ha ido la olla y yo ya está y yo ya está y yo ya está y yo ya está ¿estás bien? como nunca ya no para tirar cohetes Gamora un momento ¿para qué? ¿para que sacrifiquen a más niños en nombre de la iglesia de Riker? no claro que no es que ¿qué? Peter no lo sé respira cada minuto que perdemos no hay tiempo para respirar sé que Riker te trae malos recuerdos esto no es por Thanos es por Nikki y por lo que hombres como Riker y Thanos les hacen a esas chicas como a mí mi hermana si hubiera podido proteger a Nebula quizá quizá no estaría muerta hola ¿qué? ¿Nebula ha muerto? ¿cómo? ¿quién se la ha cargado? que quiero darle mis dieces mis dieces que cabrón jaja ¿mataste a tu hermana? es a ella quien viste en la promesa de la matriarca así supe que era mentira la nebula que conocí se había convertido en un horrible monstruo vengativo que no se detendría a menos que la parase yo y eso hice pero nunca esperé sobrevivir ¿por qué no nos lo dijiste? no es algo con lo que romper el hielo hola soy Gamora maté a mi hermana ¿quieres ser mi amigo? claro que no ¿quién sería amigo de un monstruo? ¿quién querría eso en su equipo? un equipo del que me gusta formar parte a fin de cuentas bueno yo a nebula no la trago así que eh si solo digo que no cambia nada en realidad lo cambia todo la mujer más letal de la galaxia acaba de admitir que nos quiere no es cierto has dicho que estabas enamorada de nosotros después de lo de tu hermano no que disfruto de la compañía esa es la definición cataciana del amor bien solo me caéis bien ¿podemos dejarlo? eso un poco más y necesitaré insulina que cabrón y ahora y ahora es cuando ha ganado la nueva habilidad vamos lío ahora nos va a decir lo de la habilidad estaba claro ejecutor un daño masivo nada esa habilidad al final solo vale para esa habilidad al final solo vale para un único boss como tal hay mucha gente tío quiero saber quiero saber quiero saber quiero saber si hay alguno grande que me impide o se regenera o algo tío uff ah he fallado tío ya está nada tiene que morirse tío ah que tiene otro punto de vida más vamos a reventarlo todo ah ya se tiene que morir con el rayo también está desequilibrado ya está fuera he conseguido todas las habilidades de todos los personajes y no nos han dado una una y no nos han dado una un logro tío es demasiado grande igual podemos crear un puente lo decimos mucho y va a parecer que nos hemos inventado esa palabra toda palabra es inventada donde voy tío podríamos usar eso como puente a menos que se haga pedazos al caer vale nos vale es aquí busque su punto débil vale 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 a ver muchas peleas tío en esta zona eh la matriarca ha decidido promulgar la consumación de esta estación y no la detendréis no has decidido nada la has estado manipulando ella es la luz y yo simplemente un siervo lo tendrá chungo para ser la luz con ese monstruo oscuro en su interior ¡la esgenia! habréis rechazado su promesa pero la creeréis cuando os traiga de vuelta de entre los muertos lo dudo buah que bueno esto tío tu dolor te ha empujado a un peligroso precipicio hijo amigo este muere ahora este muere ahora no es posible tení morir la forma es efímera pero los cimientos permanecen ahora cesa esta irracional insensatez antes de su fatídico final fatídico otra vez pelea tío tengo que matar a este primero tío tengo que matar a este ya ya está vamos a reventarlo no hay que morir ya ya está ¿de dónde que ir? por aquí ¿no? vale vamos a ir subiendo sin más que parece que hay que terminar de subir what the fuck vale la mano tiene que bajar eso me está reventando chaval si te encuentras más tiradores resérvame alguno no prometo nada me van a reventar tío si estoy a punto de morir tiro la a hacer piña tío lo he tirado vamos a ver vamos a ver que tal bye vaya vamos leo hemos hecho hemos hecho buena piña ya está ¿no? por donde toca por aquí no hostia y un viaje de peña aquí hoy tío llegando a la torre del perro qué cabrón ahí hay uno gordo buenísimo pero eso es hielo ¿no? esto ya esto ya lo tengo que reventar ya está lo ideal hubiera sido que pegar a una patada en plan y reventar a todo eso para poder pasar o algo tío algo espectacular ¿no? ¿cómo subo tío? aquí están peleando los dos ¿no? joder ¿hay que ir por aquí? yo pensaba que podría haber tirado para adelante tío vale vale encárgate supongo que doradín sobre viola viste la cara de... pero ¿cuántos hay? es como si todo saliente ya de estuviera aquí mientras estén aquí no podrán seguir con... ¿cómo? ¿qué llame? la consumición la consumición dice vale vale los he bajado pero ahora ahí ya está tengo que seguir para adelante lo dudo hay que tirarse vale de que dar a presto ok aquí es... ¿Por qué no puedo, tío? ¿Qué hago, bro? No puedo, tío. ¿Por qué no me deja hacer esta mierda, tío? No me deja. Vale, soy tonto, tío. Acabo de pillarla ahora mismo. No lo pillaba hoy, tío. Ya tiene que estar aquí, tío, ¿eh? Hay que hacer algo ahí. Yo soy Groot. ¿Y qué si no lo ha pedido? No estamos ahora para formalidades, Aikornoke. No lo pillo, tío. Como Warlock mate a Raker. Antes de que llegue... Estoy ansioso por sacarle las entrañas a ese hechicero. Seguro que Groot no conoce otra ruta, ¿no? Si pudiera llegar al otro lado, podría piratear esa cosa y tender el puente. Toca tirarlo. Lo van a tirar. Lanzadme, qué bueno, joder. Vámonos. Aquí sí toca la pelea final, ¿no? No una herramienta que arrojar. Estoy preocupada por el ritual. Y lo que sucederá si no logramos impedirlo. Resucitar a los muertos, cogerse todos de la mano y menear el rabo, ya te digo yo que no. Que no cunda el pánico. Vamos a pararles los pies. De hecho, voy a hacer que Raker trague una ración de plomo elemental. Creo que dispararle ese plomo sería más efectivo. Vale, vamos a detener el ritual que yo imagino ya que eso será la parte final ya de este capítulo, ¿no? Lo que hay que ser para tragarse la milonga de la consumición. Magus exige devoción y te atrapa en una vil ilusión mientras se alimenta de tu alma. Yo también la sentí en mi promesa. Esa hambre sin fin. Por toda la fe. No es que la luz vaya al córtex. Es que es el córtex. ¿Cómo pudo permitirlo el chucho? Anda, vas a poder preguntárselo y todo. Esto no va a acabar bien. Tenemos que bajar ahí. No lo deis por perdido todavía. Lo he visto salir de líos peores. Vale. Toca, pelea, piñón. ¡Córtate de mi perro! ¡Atentos! ¿Por qué no los explota el perro? Hay mucha peña aquí ahora, ¿eh? La última pelea de ser evidencial, lo dudo. No creo yo que sea... ¿A quién? Vamos a ver si estoy capaz de... ¡Ese robot no se anda con chiquitas! Buah, tío. Otro punto de vida. Vaya shit. Vale. Voy a intentar reventarlo yo. Vale, esto me da bastante vida. Me repongo. Este amigo de la fe ha captado la indireza. Primer mandamiento de Gamora. Apuñalarás al prójimo. Apuñalarás al prójimo. Vale. Vamos a eliminar a los pequeñitos y nos centramos ya en el grande. Ya no tiene que quedar nada. No creo que aparezca ninguno más, ¿no? Yo echaba de menos... O echo de menos un boss. Tochito, pero bueno. No entiendo nada. A ver si suelta ya Drax. No lo entiendo. Tengo piña, pero no la voy a tirar ahora mismo, por si acaso. Vale, fuera. Ahí está el perrillo. Hostia, está poseído, tío. No me jodas, loco. Voy a colar en la chola de este. No hace falta llegar tan lejos. Eh, colega. ¿Estás... Cárgate, no. Antes de que sea tarde. Espera. Aún sigue ahí. Puedo oírlo. Yo solo oigo ladridos. Vamos, concéntrate. Está ahí. A la porra, métele una bala. No. ¡Cállate! Perro malo. ¡Cállate! ¡Cocón, Cosmo! ¿Quién llama a Cosmo? ¿Quién? Somos nosotros, guardián de galaxias. Curioso. Cosmo huele viejo amigo. Eh. Pero, Piotr, will real nunca ladra a Cosmo. No. Me has dejado más. Remedio. Eh. No nos puede ver. Sigue en la promesa. Cosmo. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Cielo azul. Y coches que perseguir. Cosmo vuelve a... Toma. ¿Cómo decir? Casa. Se refiere a la tierra. Poner a hierba fresca. Sentir tierra entre patas. No carga psíquica. Solo posees que ir. Y pelotas... Es muy bueno, ¿eh? Si echabas de menos tu planeta, ¿no podías volver en cualquier momento? No cuestión de momento. Igual que Catatiano, lo va a casa. Esto es sapiencial. Este es tu hogar. Sapiencial es nada. Cabeza donde buscar chatarra. Es mucho más que eso. Este lugar es especial. Si por conocer te refieres a que te salvé. Sí. Fue aquí. Cierto. ¿Sapiencial es primer lugar desde tierra? ¿Dónde Cosmo no sentirse abandonado? Consiguió... Cosmo. Olvidar... Lo perdido. Es un paraíso para inadaptados como nosotros. Como tú. Es tu casa. La tierra solo es la roca donde naciste. No por roca. Sino por lo que Cosmo tiene en roca. Pie de cama para dormir. Panza para bebos. Collar. Con nombre. ¿Prefieres tener dueño? Cosmo no dueño. Pertenece a familia. Pero un día... Familia desaparece. Hombre se entraje en el anacosmo a espacio. Cosmo buscó muchos años de perro a familia. Pero ni él. Tú... Los tenías. Y me huele a que te abandonaron. Familia no da espalda a Cosmo. Yo también perdía a mi familia. Mi madre. Murió delante de mis ojos cuando yo era un crío. Piotr Will debe saber que Cosmo trabaja sin descanso para recuperar familia. Si forman parte de tu promesa, esos humanos ya habrán fallecido. No te dejes engañar por su regreso como yo. Qué paranoia esta parte, tío. Están... Están rescatando a todo el mundo de... Pero yo... Ya os digo. He hecho de menos una pelea tocha. Que realmente... Mmm... No he convencido a Cosmo. O nada. No me jodas. ¿Es como si hubiera perdido? No creo, ¿no? No. Bueno, le distrae la mente y ya está. Tengo que irse. Un capítulo listo, ¿no? Imagino, ¿no? Os seguimos con el mismo capítulo todavía. ¿Drax, puedes encargarte? No hay manera, tío. Se hace el largo, ¿eh? Esta misión, ¿eh? Venga. Joder, no terminamos, ¿eh, tío? No termina el capítulo. Tengo ganas de ver qué pasa con Nicky, tío. El ritual estará a punto de empezar. Yo soy... Buena pregunta, tronco. ¿Cómo sabemos que podemos impedir algo tan tocho? Seguimos. Seguimos. Están todos medio muertos ya, ¿eh? Están todos medio muertos ya, ¿eh? Buah, chaval. Es un lugar poderoso. Perfecto para una batalla a muerte. Cualquier lugar vale para desmanar. Acaba con ellos, drag. Llega a tu final. No termina de hacerle nada, tío. Ah, tío. Podría haber tirado aquello allí. Tiene que estar casi listo, tío. Vale, ese fuero ya y este lo agarro. Tengo que matarlo, si no... Fuera. Vamos a abrir aquello. Tiene que morirse, no, no se muere. Vale, ahora sí. Hay que abrir esto de aquí. Y esto hay que utilizarlo con Drax. ¿Cómo subo? ¿A dónde hay que subir, tío? ¿Dónde tengo que ir, loco? ¿Y dónde pongo eso, tío? Ah, vale, aquí, joder. Súper lejos, tío. Esta misión es súper larga, loco. Por aquí tiene que ser, ¿no? El resto de sapiencial no tarda en seguir. Joder, tío. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? No sé dónde tengo que ir, tío. A veces pierdo la noción de dónde hay que ir, ¿eh? El córtex, sapiencial. ¿Qué va a ser de este lugar? Este vertedero de garrafón y negocios turbios es lo más parecido que tengo a un hogar. Esta no es la primera vez que alguien trata de hacerse con sapiencial ni será la última. Cuando le paremos los pies a la iglesia, los demás golfantes volverán en cero coma. Pero golfantes en plan bien. Ojalá tengas razón. Gracias, Quill. Vale, vámonos. ¿Qué harán los compradores con tanta masa cerebral? Se nos olvida un detallito de nada. ¿Cómo vamos a apagar el córtex con lo sobrecargado que está? Ya, no creo que podamos pulsar el botón de apagado y santas pascuas. ¿Y no puedes piratearlo? Ni que fuera un dispositivo... Hacer que exploten. Obvio. Probaremos explotar si es necesario. Nos enfrentamos a una energía como nunca antes hemos visto. No sobreviviremos a algo así. Yo me sacrificaré para que huyáis. Será todo un honor. Tú no entiendes ni papa de explosivo. Y esto es sapiencial, cocón. Otra pelea, tío. Aquí vienen. Y son un montón. Pronto habrá uno menos. Y dos. Dale. Dale. Qué locura, tío, ¿eh? A ver si los bajo de ahí por lo menos. No. No, no es muy difícil, ¿eh? Ya tienen que estar listos. Ya está muerto. ¿Es el último? Vale, sí. Ha sido algo rapidito. He hecho, ya os digo. He hecho en falta peleas épicas. ¿Y qué quieres que hagamos? De acuerdo, Groot. Tendamos nuestro propio cuento. Yo soy Groot. Pero ojito a los teflores. Dios, espero que Warlock llegue a la línea de meta. Yo soy Groot. No, ricitos de oro, pásale nosotros. Tengo que ir por aquí. Despacito y con buena letra. Vale, cuando tengamos a Nicky, esperamos a Warlock, ¿no? Y a la antena. Ya veremos. Buah, ahí sí que va a haber... Ahí sí tiene pinta de que va a haber pelea, ¿no? What the fuck? ¿Por qué no se agarra, tío? Buah, buenísima. Buenísimo, tío. Hay gente por allí en cuenca, tío. Ahora voy a tirar, ahora voy a tirar el... Voy a tener que tirar ahora el... Vamos a lío con esto. Como una mosca durante la siesta. ¡Qué peñazo! Ese es uno gordo, ¿no? Sí. La mejor defensa suele ser un buen ataque. Tengo que ir para allá, tío. ¿Qué haces? Al fin, ha tirado a piña. Vamos a darle cañita. No dudéis más de vosotros si somos unos cracks. Y no perdemos la cabeza, será más espectacular. Es espectacular, Drax. Increíblemente espectacular. ¿Verdad? Como una maldita supernova. Seguid en la pista, abrid bien los ojos y apuntad a la cima. ¿Quién está conmigo? ¡Ultad tendrá que... Espero que nos hagan mucho más vos. Chiquininos de esto. Vale. ¿Vienen más? Sí. ¿Estáis a punto de conocer el dolor? ¡Ya era hora! ¡Es cuando entremos! ¡Irea por Raker! ¡Oye, no te cabrees si se lleva un par de malazos por accidente! ¡Necesito un respiro! ¡Fuere! ¡Fuerta al pajo! ¡Ah, se tiene que morir ya! Ya está. Queda más gente, ¿no? Ok. ¿Dónde hay peña? Aquí hay peña. Ya está. ¡Uy! Sí, casi, casi. Ah, bueno, se ha abierto. Claro, se ha abierto. Voy a ver si soy capaz de desequilibrarlo. No puedo, tío. No puedo ni hacerle un rasguño. ¡Lo podrá con todos! ¡Venga, gente! ¡Ya voy de camino! No veo, tío, con... Con Lungrood. Recordad que somos un equipo. ¡Cordinado! Decidme que tengo que ventilarme. ¡Custre los alichis! ¡Vengo a la donde apunte que siempre le voy a dar a alguien! ¡Una respuesta! De acuerdo, no apunte que siempre le voy a dar a alguien, claro. Aunque sea cualquiera, vamos. Gamora está caída, tío. Pero le queda más vida, ¿no? No creo que ya muera, ¿no? Le queda un rango más de vida. Ah, pues no. Venga, vamos al lío. Empieza la batalla, de verdad. No, tiene que ser otro capítulo. No creo que sea el mismo. ¿Qué Dios pasa por la cabeza? Como Ricitos de Oro no le haya dado boleto, ya. ¡Venga, están atentos! ¡Callaos todos! ¿Pero qué le han hecho al corte? ¡Nickey! La tienen atada a esa estúpida máquina. Y están haciendo que... Claro, la están utilizando. Claro que sí. La consumación ha empezado. Tenemos que liberarla. Pero ¿cómo? Si liberamos la mano, perderán energía. Cuento cuatro cables. A desconectarlos. Vale, toca ya lo que es el boss final, ¿no? Vale, ¿y dónde están los cables? Pero, tío, me está rayando. ¿Qué hace, tío? Vale, pero... Vale. Ah, vale, perfecto. Esto es una tontería. Mira, esto lo hago yo en un pispá. El problema es cómo subimos. ¿Cómo llego ahí? Vale, me van a ir abriendo como caminos conforme vaya. Van a ir llegando naves y voy a tener que ir a los siguientes objetivos del tirón. Sí, sí, así es. Vale, me queda la última. Y ahora puedo intentar reventar a todo el mundo. Porque se va a liar. ¿Cómo llega el último enchufe, tío? ¿Por qué no me deja, tío? What the fuck? Vaya empujón me ha pegado, tío. ¿Por qué no me deja? 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 Ahí va la mujer más detalle. Solo será un cortecito. Espero que no es lo que nada. No desconectemos el último. Ni que tuviéramos más opciones. Se están desviando las balas. No disparéis. Toca. Toca irse, tío. Me voy a morir sí o sí. ¿Por qué tienen que estar tan alto? Podrías usar tus esquives para llegar hasta ahí. Ya está. ¡Avamos! ¡Ostras! Gente. Relájase a Rondo. Ahora la brazadera está atascada. ¿What? ¿Qué hago? Yo me iba allá, tío. ¿Todos? Pues nada, a ver si hace algo grud. ¿Por qué te empeñas en arruinarlo siempre todo? Si no te unes a mí, no te interpongas. Y por eso no tengo críos. Nicky, esto no va a salir como crees. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste. Yo me lo pensaría dos veces. Siento la luz en mi interior. La promesa se verá cumplida. ¿Acaso no ve que sus planes se han frustrado? ¿Esto? Un pequeño contratiempo. ¿Verdad, gran unificador? El único propósito del Cortex era aligerar vuestra carga, matriarca. Nos marcharemos. Dadme una excusa para matarlo. Mátalo. No, amigo mío, me da igual. ¿Acaso es él el primer recipiente divino? ¿Qué? Una pálida sombra de vuestra magnificencia. Que me dé a hacer lo que él no pudo. Yo misma llevaré la fe a toda la galaxia si debo hacerlo. Si os podéis encargar. Me encargaré de lo que haga falta. Nicky. ¿Qué? No, ahora no tiene que haber peleas. Se acaba el capítulo y la pelea viene más adelante. Imagino. Ok. Sobre la mucosa esa de las narices... ¿Qué? Voy a preguntar. ¿Cómo estás, Quill? Esa edad es complicada. Hasta mi dulce camaria era difícil. El objetivo es el mismo. Tenemos que meter a Nicky, Warlock y Mantis en la misma sala. Aún hay que rescatar al Dorado. Estoy deseando ver la cara que va a poner cuando lo salvemos. Buah, tío. No se acaba el capítulo, compadre. No, esta zona básicamente es porque no fuimos capaces de convencerlo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 Pero Cosmo es menos estudiante. Genial. Por si un perro fuera poco, ahora nos va a atacar una cauría entera. El sustantivo colectivo para un grupo de canes jóvenes escapó. ¿Sabéis lo que esto significa? Que Cosmo no ha caído en la promesa del todo. Pues yo creo que se la ha tragado enterita. ¿Y por qué no nos ha matado? ¿Y por qué sus cachorros también están aquí? ¿Por qué? ¿Protegernos? Esa teoría hace aguas. De igual dejó a los cachorros para ayudarnos a escapar. ¿Y dónde están, loco? Porque los escuché, pero no muy finos. ¿Es como aquí dentro, tío? ¿No lo encuentro? No tengo ni idea. No tengo ni idea, tío. ¿Y qué usáis para referiros a la izquierda o a la derecha? Sotavento y barrovento. ¿Y cómo distingues uno de otro? Depende del viento y de la posición de las montañas. Lo escucho muy cerca, tío, pero no lo veo ni nada, loco. No entiendo. Todo es igual, tío. Tiene que ser por aquí, ¿no? Parece que vamos en la dirección correcta. ¿Por qué pareces sorprendido? Porque lo estoy. No lo sé, tío. Es que a mí me suena aquí dentro, tío, pero aquí dentro no hay nada. ¿Puedo tirarme por aquí? No puedo. Aquí dentro, ¿no? Es por allí, ¿no? No lo entiendo, tío. Es surrealista. Gurú parece que nos está medio guiando. No. Gurú se ha rayado. No entiendo, tío. ¿What? ¿Tengo esta zona bugueada o qué? ¿Me estás jodiendo? Joder, tío. Vaya capitulito. Vaya capitulito, compadre. No entiendo nada, tío. En un laberinto hay que ir por la izquierda. ¿No era la derecha? ¿Siempre por la derecha? Derecha e izquierda son conceptos que el pueblo catarquiano no comprende. Yo no sé dónde tengo que ir, tío. Te lo digo en serio. Me puedo aquí dos horas dando vueltas. Porque además no se escucha bien derecha e izquierda a los ladridos, tío. Es absurdo. Que de repente, tío, pasan a ser súper lejos, tío. Por aquí no escucho un viaje cerca, tío. No sé, tío. No sé qué tengo que hacer, tío. ¿Cómo bajo, tío? Es que parece que está por ahí abajo. No tengo ni idea, tío. Ahí está, a ver. Juraría que he pasado por aquí siete veces, tío. No. No es tonto. No es tonto. Eso es lo que te decían a ti. Te perdono porque sé que te burlas de mí en plan cariñoso. ¡Señor! Es muy gracioso, tío. Sí, el cachorro. Pues nada, hijo. Va a tocar pelear aquí. Tiene pinta, ¿no? Para salvar a Cosmos. ¿Se viene con nosotros el perrillo o se queda aquí? Se viene, ¿no? ¿Vienes, tío? Aquí corres peligro. ¿Alguna vez te has subido a una nave? Está indicando el nexo, ¿no? La, digamos, la... El despacho de Cosmos. Aleluya, tío. Vaya capitulito, compadre. Vaya capitulito que se me ha hecho eterno, tío. Rastreador activo. Doradín se encuentra en la Sacro Asco. Poneos los cinturones, vamos con todo. Mierda. Esperad, esperad. ¡Ya está! Sistema Alfa Hércules en el asterismo piedra angular. Vale, coordenadas listas. Esta vez no se escaparán. Vale, Sacro Santo, nave del templo de la Iglesia Universal de la Verdad. Vale, tiene que quedar poquito, ¿eh? Para acabar el juego, ¿eh? Te imagino. No, el cuerpo no va a no hacer nada. No, el cuerpo no va a no hacer nada. Bueno. Lo hemos intentado. Nicky estará en alguna parte. Habrá un modo de cruzar. La hay, guirmándolos con nuestra poderosa flota. Lástima que no tengamos una. Chicos, cuando no tenemos opciones es cuando más brillamos. Algo se nos habrá ocurrido. Voy a hablar con el personal. Gamora, ¿qué opinas? ¿En la Tierra no hay héroes que nos ayuden? Esos van en pijama. ¿Con pijama de poder? En la Tierra andan un poco despasados. Necesitamos a alguien con una flota. ¿Quién nos puede ayudar, tío? Vamos a ver si roketizaron condiciones. ¿Y los devastadores? ¿Y si despides una tregua provisional? Yondu se pudre en las Kiln por mi culpa. ¿Podríamos sacarlo? ¿Una fuga en las Kiln? Prefiero ir a por la flota de la iglesia. ¿Podría sacarlo? Sí, voto por Gamora. Yo también soy, Grut. Y yo, pero para lo que va a servir, los devastadores se dispersaron durante la guerra. Los supervivientes estarán pasando desapercibidos o en algún planeta ocultos. Además, ¿qué es un pirata sin su nave? Vamos a tener que hablar con todos, sí o sí. ¿Brut? Dame algo bueno, colega. Yo soy Brut. Menuda idea. No vamos a acudir a los Chitauri. Pues mira, por ahí van los tiros. Aunque eso no me vaga. Nos traicionarían. Eso si no nos disparan de frente. Y vamos a preguntarle a Drax. Ah, no. Mira la llama. La llama no hace nada. O sí. ¿Y si la respuesta estuviera babeando delante de nuestras narices? Peter Quill, esta bestia no puede pilotar. No me refiero a eso. A ver, pensadlo. Cami nos ha servido de poco, pero tampoco le serviría a la iglesia. Buscan gente a la que adoctrinar, no se fijarán en los animales. Fueron a por Cosmo. La mente de Cosmo es harina de otro costal. La promesa le afecta porque es como Rocket. Gracias, pero no soy un animal. Lo que quiero decir es que conocemos a alguien que tiene mil bestias y fijo que Raker no ha reparado en ella. Hostia. Y cómo sabemos que no es una de ellos. Yo soy Groot. Sí. Cuestiones de la gas. Esa es. Está perfecta. Sabéis que aún quiere despellejarnos y darnos de comer a sus bebés, ¿no? Chicos, es nuestra última bala en la recámara. Hay que disculparse y compensárselo de alguna forma. Le haremos un regalo. Una ofrenda de paz. Yo no vuelvo a pisar una jaula. No, algo más grande. Gigantesco. La bestia que más ilusión le hace. Drax sabe de cuál hablo. Oh, sí. No, 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 no. ¡Ya empezamos! Dale, ya tenemos rumbo. Al final vamos a tener que ir a por el Fin Fan Fun ese. Vale, nuevo capítulo, ¿no? Ya sigue terminado el capítulo, ¿no? Capítulo número 13. Contra todo pronóstico. Así que vamos a dejarlo por aquí. Por fin. Después de un capítulo que se ha hecho inmensamente largo, tío. Vamos a ver que terminemos la cinemática. Cuentan que los anillos de Maglu cuarto descargan fuego sobre las impías abominaciones que moran abajo. Suena divertido. Y seguro que es peor de lo que suena. Lo es. Muchos de mis congéneres emprendieron este peregrinaje. Y no regresaron. Buah. La leche. Acarraos a algo. Hostia. Me han reventado la nave. Me han reventado la nave. Tengo que hacer. Aterrizar en la Milano de una pieza. Tengo problemas de reparación sobrecargados. ¿Y qué hago, tío? Si no es estrellarnos. Prueba hacerlo contra Finn FanFu. No vamos a estrellarnos. Oh, nos estrellamos. Pfff. What the fuck? Mierda. Solo intento ir más lento. Gira, gira. No me grites. Gira. Voy a aterrizar, ¿eh? Cuidado con esa cosa, Peter. ¿Qué cosa? Diría que podemos dejar de chocarnos con todo. Ya, ya sí aterrizamos, ¿no? Que tenga cuidado con... Perdón. No quería darle a eso. ¿De verdad? Ah, ja, ja. Toma esa. Cácaron, pará. Me está obligando a chocarme, ¿eh, tío? No puedo girar más. Vaya tera, tío. Bueno, por lo menos hemos podido aterrizar, ¿eh? Lo han trachado con la mora. Nos reímos, ¿eh? Es bueno. Es que... Es perfecto. Somos así. Así es como aparcamos. Joder. No estábamos destinados a morir hoy. A menos que nos escuya a ping-pong-pong. Veremos a ver, FinFanFum, qué tipo de enemigo es, ¿eh? Vamos a ver si termina la cinemática y... Bueno, habrá que bajarse de la nave. Así que nada, lo he dicho, gente. Espero que os esté gustando. Espero que os esté sirviendo y ayudando. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.